Ramban Ven, 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 te grita, ven, ven, ven Ven, 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 te grita, ven, ven, ven Ya viene a bailar cumbia, mi cumbia sabrosa Ven, 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 te grita, ven, ven, ven Esa negra cumbiambera, si goza mi cumbia Ven, 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 te grita, ven, ven, ven Ven, 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 te grita, ven, ven, ven En Jantillo, Coahuila, la bailan Nopo, Quique, Andy, Barry, Gapu Y todos los romperos de corazón Jeje Ven, 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 te grita, ven, 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 ven Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Ella viene a bailar cumbia, mi cumbia sabrosa Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Esa negra cumbiambera se goza mi cumbia Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Ven, 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 negrita, ven, ven, ven Ven, 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 ven